Hola que tal maestros bendiciones para todos espero que se encuentren muy bien hoy vamos a estar trabajando un tema bastante interesante aprendiendo de un tema bastante interesante sobre lo que son los navegadores y buscadores de internet navegadores y buscadores de internet yo sé que en algún momento han escuchado hablar de este término sobre los navegadores y buscadores vamos a profundizar un poco para así tener una idea de cuál es la diferencia de los mismos y cómo pueden ser utilizados bien el objetivo general de esta clase de hoy es el siguiente finalizado el tema la persona participante estará en la capacidad de aplicar los navegadores y buscadores de internet más adecuados según la información que necesita es decir que usted luego de esta clase va a poder primero conocer cuáles son sus diferencias la diferencia de un navegador y un buscador porque hay mucha gente que lo confunden y creen que es lo mismo y no no es lo mismo pero también usted lo va a poder utilizar según la información que usted necesite según su necesidad según el sistema operativo que usted tenga cuál es cuál a usted le conviene bien y la idea es que usted pueda utilizarlo de manera eficiente vamos a ver vamos a empezar definiendo qué es un navegador y vamos a ver este vídeo bien interesante para que tengamos una breve idea de lo que es básicamente esta definición de navegador navegar por la red una frase que has oído innumerables veces ahora te explico qué es un navegador y cómo usarlo soy gina tost y esto es micro conocimiento un navegador web es un programa que permite visualizar páginas web en internet los más populares son internet explorer safari google chrome mozilla firefox y ópera visualmente los elementos principales de un navegador son los botones de navegación la barra de dirección y la ventana donde se visualiza la página web en la barra de dirección se introduce la dirección web que queremos visualizar en algunos navegadores existe una casilla de buscador y en otros ambas casillas se fusionan y si no introduces la dirección de la web completa el navegador entiende que debe funcionar como buscador toda la información de las visitas se guarda automáticamente en el navegador aunque puedes borrar el historial o navegar en modo privado en nuestro ordenador podemos tener varios navegadores y si queremos podemos utilizarlos simultáneamente es más cuando las páginas web no están bien programadas se visualizan de maneras diferentes según el navegador por lo que es importante que tengas varios instalados y tú qué navegador utilizas habitualmente muy bien muy bien ahora vamos a ver en términos técnicos que es un navegador que es un navegador navegador tal y como dice también le llaman el navegador web o en generalización de netscape navigator y cuando hablamos de generalización de netscape navigator es que este es un navegador web netscape navigator es un navegador web que viene siendo el primer producto comercial de la compañía netscape communication creada por mark andrisin en es que anunció el 13 de octubre de 1994 para saber un poco más de su historia de esto que estoy hablando que lanzaría un navegador disponible de forma gratuita para todos sus usuarios no comerciales es decir que cuando escuchamos el término de navegador viene saliendo viene naciendo gracias a este término a este producto de nescape navigator o sea viene siendo una generalización de este producto que sale de este navegador que sale en el 1994 bien eso para saber un poco más de su historia y este o sea lo que es un navegador viene siendo un software que permite el acceso a internet interpretando la información de archivos y sitios web para que éstos puedas puedan ser leídos es decir que para poder buscar ciertos archivos en el internet de manera para explicarlo de manera básica necesitamos de un navegador ahora vamos a ver cuáles son las funciones de un navegador bien dice aquí la funcionalidad básica de un navegador web es permitir la visualización de documentos de texto posiblemente con recursos de multimedia incrustados y cuando hablamos de recursos de multimedia incrustados es que puede tener un audio puede tener un vídeo puede tener una imagen puede tener como ya digo al principio textos que esto hace que enriquezca la información de este navegador o sea cuando vamos a una página web que está ya que hemos buscado en el navegador esta página web viene cargada de todos estos recursos de multimedia incrustado porque porque con ello entonces recibimos la información que necesitamos entonces dice además permite visitar páginas web y hacer actividades en ella es decir podemos enlazar un sitio con otro imprimir enviar y recibir correo entre otras funcionalidades más es decir que por ejemplo yo quiero entrar a mi correo electrónico y quiero mandar un mensaje quiero mandar una imagen al correo de un compañero obligatoriamente para yo poder accesar a mi correo lo primero que debo de tener es un navegador para poder entonces entrar a la página de gmail a la página de hotmail a la página donde yo tengo registrado mi correo electrónico es decir que la primera parte que yo necesito es el software del navegador para poder entonces entrar a esa a esa página que necesito bien entonces el primer navegador del cual voy a hablar es de google chrome cuando hablamos de google chrome hablamos de uno de los navegadores más utilizados en la actualidad porque porque dice que google chrome es un navegador web desarrollado por google y partiendo simplemente de google google viene siendo uno de los buscadores que no es lo mismo pero eso de eso vamos a hablar más adelante viene siendo uno de los buscadores más relevantes pero google tiene su propio navegador bien y dice compilado con base en varios componentes e infraestructura desarrollado de aplicaciones y dice entre paréntesis fram o frameworks y cuando hablamos de frameworks dice que es una aplicación genérica incompleta que se puede configurar para añadirle las líneas de código que sean necesarias y cuando hablamos de código en este caso de google chrome estamos hablando de un código abierto y cuando hablamos de código abierto que es código abierto a que se refiere código abierto es un modelo de desarrollo de software basado en la colaboración abierta se enfoca más en los beneficios prácticos básicamente acceso al código fuente que en cuestiones éticas o de libertad que tanto se destacan en el software libre para muchos el término libre hace referencia al hecho de adquirir un software de manera gratuita cuando hablamos de código abierto de código abierto hablamos de libre acceso claro claro está libre acceso pero bajo términos y condiciones de ese programa en el cual estamos trabajando bien código abierto que usted también en ese código abierto puede hacer esas descargas de software libres de pago y demás o sea hay más facilidad para usted poder navegar ahora vamos a ver las características de chrome las características de chrome aquí vemos lo primero barra de direcciones y búsqueda sabemos que barra de direcciones esa parte de acá arriba donde usted ve precisamente aquí en la imagen donde dice http slash slash www.google esa viene siendo la barra de direcciones donde usted pone la página que usted está buscando la página web que usted desea accesar que usted desea buscar ahora también o sea estamos hablando ahora mismo de las características de cómo es la plataforma la estructura de google chrome ahora también tenemos la parte de las pestañas independientes son esas partes citas en la parte de arriba en la barra superior donde cuando ya usted está en una página definida usted le da a un cuadrito que regularmente siempre dice nueva pestaña a un cuadrito que está justo del lado un cuadrito pequeño que está justo al lado de la página que usted está utilizando que usted le da a nueva pestaña y se suma otra pestaña nueva a la cual usted desea accesar de manera independiente bien sin tener que cerrar la página usted puede abrir varias páginas pero también tenemos el modo incógnito el modo incógnito viene siendo cuando usted accesa de manera privada cuando usted navega de manera privada también google chrome viene siendo más rápido y usted puede tener colaboración con otros usuarios bien como si la firefox mozilla firefox viene siendo otro navegador otro navegador bastante bueno bastante utilizado es un navegador de web libre y de código abierto al igual que google chrome desarrollado para microsoft para microsoft windows para mac os x o mac os x y gnu linux coordinado por la corporación y la fundación mozilla es decir que en este caso las características de mozilla una de ellas es que usted puede trabajar en diferentes sistemas operativos con este navegador tal y como dicen las características compatibilidad con varios estándares web hay páginas de internet que para usted accesar accesar usted debe de tener un navegador que cumpla con ciertos estándares para que usted pueda navegar de manera fluida y sin problema es decir hay páginas que para usted poder accesar usted tiene que tener un navegador que pueda facilitar esta navegación en dicha página compatibilidad con distintos sistemas operativos como ya bien dije no importa el que sea en el caso de mozilla usted puede tener el sistema operativo de windows puede tener el sistema operativo de mac puede tener el sistema operativo de gnu linux cualquiera de estos a su vez este navegador de mozilla tiene mayor seguridad a la hora de usted navegar en el mismo también tiene navegador por pestañas que es básicamente lo mismo que ya explique en cómo funciona el navegador de google chrome en lo que es las pestañas y a su vez también tiene bloqueador de ventanas emergentes hablamos de ventanas emergentes es cuando usted abre una página pero en ese mismo orden se va abriendo una página otra página y otra página y prácticamente se le se le llena todo el navegador de páginas y estas páginas emergentes no es más que publicidad que vienen consigo con esa página que usted abrió que usted no desea nada de eso y hay gente que a veces se pone a chequear a ver que tienen esas páginas y sin darse cuenta a veces cuando le dan a descargar x cosa que dice una de esas páginas a veces descarga muchísimos virus y lo que vienen es realmente acarreando un problema para su navegador y su computador bien lo que hace de mozilla es que bloquea estas páginas emergentes a su vez mozilla no solamente es un navegador también es un buscador o sea acá usted puede buscar cierta información o sea no solamente funciona como un navegador sino que también funciona como un buscador pero del buscador vamos a hablar más adelante para que veamos la diferencia como hemos dicho al principio de lo que es un navegador y un buscador internet explorer internet explorer sé que muchos conocen este loguito que está acá y dice que es un navegador web desarrollado por microsoft para el sistema operativo microsoft windows desde 1995 y quiero hacer un stop acá porque si se dan cuenta al principio yo hablé del término de navegador que viene de nescape navigator y recuerdan que yo dije que éste sale que anuncia su navegador disponible de forma gratuita en el 1994 bien por eso el término de navegador lo dije ahorita pero entonces internet explorer viene entonces haciendo entrada haciendo función a partir del año 1995 es decir un año después entonces conocido como sea comúnmente como sus siglas internet explorer ya viene incluido en los sistemas operativos cuando dice que viene incluido los sistemas operativos se refiere a que por ejemplo usted instala el sistema operativo de windows y por default por defecto ya usted tiene un navegador instalado es decir internet explorer viene siendo tan importante que gracias a este navegador que ya viene en este sistema operativo que usted tiene por ejemplo windows con internet explorer es que usted podrá descargar o instalar bien o ejecutar uno de los otros navegadores que ya yo he mencionado de su preferencia bien con internet explorer usted puede decir no me gusta mucho internet explorer me gusta más la plataforma de google chrome voy a instalar google chrome pero sin internet explorer usted usando windows usted no va a poder descargar ese navegador de su preferencia o sea es súper importante usted siempre va a contar con este navegador por ejemplo si usa windows usted va siempre a contar con este navegador de internet explorer hay veces que estos navegadores por ciertos virus no funcionan de la manera correcta pero internet explorer usted puede volver a a reinstalar a buscar otro navegador que usted quiera probar o sea es bastante importante como ya dije viene instalado en el sistema operativo básicamente de windows entonces vamos a ver las características de internet explorer mejor exploración y cuando hablo de mejor exploración no sé si recuerdan a ahorita cuando hablaba de qué en el caso de mozilla que cumple con ciertos estándares para poder estar en ciertas páginas específicas internet explorer se va muchísimo más allá y lo voy a decir por ejemplo muchos conocemos la página nosotros como dominicanos conocemos la página donde pagamos nuestros impuestos que viene siendo la DGI Dirección General de Impuestos Internos y cuando uno va a hacer por ejemplo alguna algún reporte fiscal para esas personas que tienen empresas esos contadores que hacen ciertos trabajos si usted quiere entrar a esta página de la DGI y usted entra en ciertos navegadores o cualquier navegador que usted entienda hay navegadores que no le van a permitir el acceso a esta página porque esta página tiene ciertos estándares de seguridad y entonces hay navegadores que no te van a permitir entrar pero por ejemplo en el caso de windows del sistema operativo de windows usted va a poder entrar con seguridad con internet explorer internet explorer cumple con todas las características con todas las políticas para poder accesar a ciertas páginas que tienen un mayor estándar de seguridad bien entonces también dice colaboración y comunicación completa mejora en la personalidad de la información mayor velocidad de búsqueda como ya lo explique tiene búsquedas más inteligentes y aquí vamos a hablar de Safari 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 como dice acá es un navegador web de código cerrado y como así código cerrado ahorita hablamos de código abierto y entendimos que código abierto hasta cierto punto uno tiene un libre acceso a ciertos software que son software libres software gratuitos y demás pero código cerrado como así en informática un programa de código cerrado viene siendo cuando el código fuente no se encuentra disponible para cualquier usuario es decir no se hace por el código se le llama así en contraposición al código abierto y cuando hablamos de Safari hablamos que Safari es un navegador que trabaja específicamente con el sistema operativo de Apple o de la Mac o iOS o sea de este sistema operativo de Mac o Apple este sistema operativo o sea o más bien este navegador de Safari es de código cerrado es un código muchísimo más seguro es un navegador muchísimo más seguro ¿por qué? porque si bien es cierto que los virus vienen es más usted quiere tener virus en su computador simplemente con el hecho de usted tener internet ya todo eso con cualquier página que usted entre y se maneje de manera inadecuada ya usted está descargando virus simplemente con el hecho de usted tener internet y no se sabe manejar usted comienza a descargar un sin número de virus pero que hace Safari? Safari Safari al tener un código cerrado no tiene ese acceso a todos esos virus lo que le quiero decir es que esto hace que el sistema operativo de Apple que los navegadores de Apple el navegador de Apple Safari sea uno de los navegadores más seguros por eso mucha gente opta por tener estos sistemas este tipo de equipo con este tipo de navegador para evitar que su computadora se llene de virus si es un equipo más costoso un poco más sofisticado realmente como todo en la vida tiene su pro y su contra sin embargo creo que tiene más más pro porque realmente es bastante seguro y usted puede andar hasta cierto punto en paz en este tipo de navegador Safari como aquí dice características de Safari navegación por pestañas al igual que ya todos los navegadores que hemos hablado corrector ortográfico búsqueda progresiva vista al vista del historial en cover flow cuando hablamos de cover flow viene siendo un tipo de interfaz gráfica que hace que la vista sea más dinámica más agradable administración o administrador de descargas sistemas de búsqueda integrado tiene un sistema de búsqueda de ciertas definiciones bien bien fácil bien diferente a otros navegadores y como ya le dije mayor seguridad porque porque es de código cerrado Opera este viene siendo otro navegador muchos conocen este pequeño símbolo que está acá Opera es un navegador web creado por la empresa noruega Opera Software usa el motor de renderizado el link los sistemas operativos compatibles son Microsoft Windows y Mac OS es decir que solamente Opera trabaja con dos sistemas operativos a diferencia de Mozilla que trabaja con más sistemas operativos operativos entonces que tenemos aquí características de opera administrador de contraseñas para aquellos que tienen diferentes contraseñas con diferentes registros en diferentes páginas arrastre de pestañas entre ventanas o sea que usted por ejemplo tiene una de las pestañas ubicada en al lado izquierdo usted la puede desplazar una de las pestañas al lado derecho o sea puede jugar con con el movimiento con el desplazamiento de esas pestañas tiene bloqueo de ventanas emergentes igual que Mozilla tiene disponibilidad de en 61 idiomas y dialectos guau muchos tiene personalización de los motores de búsqueda es decir que usted puede personalizar como usted quiere ver esa 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 plataforma de su navegador tiene protección antifraude detecta sitios inseguros y también cuando hablamos de esos sitios inseguros hablamos de phishing phishing viene siendo ese término que se le da a esos hackers a esa gente que anda en internet buscando la forma de accesar a sus cuentas bancarias de accesar a esos correos para buscar información suya todos conocemos lo que son los hackers verdad que si esas personas que son vamos a decir así esos delincuentes virtuales esa gente que busca la forma de robar información bien delicada y que muchos de ellos han hecho grandes robos de sumas de dinero a nivel a nivel virtual ópera este este navegador protege a estos usuarios verdad que tienen este navegador y navegación privada usted puede también navegar de manera incógnita bien diferencia entre navegador y buscador de internet aquí veamos al tema desde un principio hemos estado mencionando la diferencia es que el navegador es un programa que instalas en tu ordenador para acceder a cualquier sitio web pero por otra parte el buscador es un sitio web al cual ingresas a través de un navegador es decir que primero para tu poder tener un buscador primero tienes que tener un navegador sin modo que ingresas a través de un navegador es decir que primero para tu poder tener un buscador primero tienes que tener un navegador sin un navegador sin un navegador usted no puede tener un buscador usted tiene que instalar instalar su navegador y luego entonces usted va a poder utilizar el buscador de su preferencia ya que es un sitio pero ese sitio usted puede accesar primero por el navegador que usted haya instalado bien dice por otra parte el buscador es un sitio web al cual ingresa a través de un navegador y que te permite encontrar otros sitios web imágenes o información sobre algo en internet bien esto a través de palabras claves que realizarán la búsqueda este punto es muy importante palabras claves a la hora de usted buscar en un navegador tiene que hacerlo con ciertas palabras específicas y poner textos muy largos la búsqueda se va a complicar pero si es específico lo más breve posible en su búsqueda creo que más adelante vamos a ver vamos a ver algunos ejemplos de unos vídeos de cómo usted debe de buscar entonces sus búsquedas serán más eficientes bien aquí tenemos los elementos de la pantalla de un navegador elementos de la pantalla de un navegador aquí tenemos la barra de título aquí tenemos la barra de direcciones cuadro de búsqueda área de la página web barra de desplazamiento botones adelante atrás barra de herramientas las pestañas barra de estado zoom vamos a hablar detalladamente de cada uno de ellos vamos a ir mostrando bien el primero es el área de dirección o barra de dirección es donde introduces la dirección de la página que quieres ver en esa parte que está marcado ahí en verde es donde usted como mencionamos creo que anteriormente usted pone la página de búsqueda en la página que usted necesita accesar la página web sin embargo hay buscadores navegadores donde usted ya va escribiendo en él en la parte del centro de donde por ejemplo imagínese donde dice google y usted en una línea que está en el centro en la plataforma principal del buscador de google usted va escribiendo ahí lo que usted quiere buscar pero a su vez se va escribiendo al mismo tiempo en la barra de dirección antes no antes usted tenía que ir obligatoriamente a esa barra de dirección para poder escribir y poner todo en orden con el http ese dos puntos slash slash y así sucesivamente para poder buscar esa página pero ya no ya usted puede hacer esa búsqueda lo más rápido posible simplemente componer una definición corta una palabra corta una oración corta y ya se va a la información directa bien así dice es donde introduces la dirección de la página que quieres ver esa parte acá arriba es lo que le mencionaba la favorita viene siendo el área de pestañas cada pestaña es una nueva página de internet y en ese cuadrito que está ahí al lado de la X un cuadrito que está al lado de la X usted le dé ese cuadrito y se va añadiendo y va añadiendo más pestaña más pestañas hasta usted buscar la que usted la cantidad de páginas que usted desea tener abiertas bien aquí tenemos los marcadores los marcadores estas son las páginas que pones como favoritos esa página que usted visita con frecuencia esa página que usted de manera regular utiliza usted la marca acá en esa área de marcadores y ahí se va guardando quiero destacar que estoy mostrando básicamente el navegador de google el navegador de google chrome me estoy basando en eso porque es uno de los más utilizados seguimos con esas tres líneas que usted ve ahí a su derecha que viene siendo las herramientas o configuración extensiones y herramientas de configuración de google chrome ahí es donde usted puede chequear el historial la página que usted ha visto anteriormente ahí es que usted puede mirar hacer zoom ahí se pueden hacer a usted puede chequear también sus descargas la descarga que usted ha realizado ahí usted se puede dar cuenta en ese menú de herramientas todo lo que usted básicamente los ajustes que usted puede hacer de ese navegador bien en esta parte si tienes una cuenta de google